Sí creo que somos ya jugadores maduros, con experiencia, sabemos la situación que estamos, bueno tampoco podemos dramatizar tanto por estos dos partidos, sí es nacional y tenemos que estar 100% a la altura. Tenemos que ir a jugar con mucha personalidad, creo que este último encuentro que fue la final no la hemos pasado bien por circunstancia de no tener la pelota, de proponer, creo que tenemos que ir a proponer un poco más. Tenemos que ser un equipo solidario, como lo veníamos haciendo, todos comprometidos para poder sacar este partido adelante. Sí, después el título obviamente que uno necesita por ahí unos días de vacaciones para relajar la mente, porque la verdad fue un semestre muy intenso, no estamos relajados para nada, somos los últimos campeones y tenemos que demostrarlo, por eso este partido, como lo dije, tenemos que ir a buscar la victoria con mucha personalidad, con la experiencia que hay y sacar este partido adelante.